A Dylan Dennis se acompaña muy bien Harris para anotar esos dos primeros dos puntos. Un jugador, bueno, solo 13 partidos jugados, pero muy buenos números, más de casi 13 puntos y más de 4 rebotes por partido, uno de los mejores fichajes. Como tú decías, igual se ven en la final y quieren guardarse cosas a veces, no hemos salto las armas. Kravic, bueno, estaba completamente solo. Si plazo de Dennis con ese step back, con el defensa encima, ganando espacio, lo hace muy bien el canadiense. Es un más 17, bueno, y el parque lo veíamos sobreimpresionado, hace puntos seguidos que rompe ahora Kravic. Un 25% en triples para... Ha tirado poco, este es solo el quinto triple que tiene en la temporada. Kravic falla, captura su propio rebote, se queja Justic de un posible empujón del serbio. Casi tres minutos para llegar al descanso McFadden. Buen pase picado y el mate de Kravic. Y Barreiro con 15 puntos y muy importante, buenos minutos en el último cuarto. Kravic, Kravic, que bien por su izquierda, ganasta.